¡Felizko! 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 Y más gusto por nosotros que darme de ser parte de este gran, gran equipo. A mí no me queda la menor duda de que no solamente vamos a sacar adelante esta elección, y lo que estoy plenamente convencido es que pertenecemos al mejor partido político, al Partido Acción Nacional. Está de mal decirles, está por de mal decirles lo que está en juego. Lo que está en juego va más allá de una elección. Lo que está en juego va más allá de la conformación de un congreso. Lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las próximas generaciones. Lo que está en juego es regresar a ese pasado perverso que ni siquiera queremos acordarnos o darle viabilidad a un crecimiento ordenado de nuestro país. Tenemos lo mejor con lo que puede contar un partido político. Contamos con algo diferente, no solamente una campaña, sino contamos con quien será, por primera ocasión en la presidencia de la República, una mujer. Me refiero a algo diferente que se llama Josefina Vázquez Mota. Una mujer con visión, una mujer con valor y con valores. Una mujer que tiene la capacidad de saber hacia dónde tiene que ir nuestro país. Ella, siendo una mujer diferente, estará gobernando de igual forma de una manera diferente. Y quiero yo ante ustedes y ante mis compañeros aquí presentes, hacer un compromiso. Primero con los panistas de Tampico y posteriormente con todos los tamolipecos. Que sepan que contarán con estos legisladores, con Germán aquí presentes, con Maggi, con un servidor. Y que sepan que seremos los principales aliados del próximo gobierno que estará encabezando Josefina Vázquez Mota. Vamos a ganar la democracia federal. Vamos a ganar el Senado de la República. Vamos a hacer la diferencia en esta próxima campaña. Y quiero que lo hable fuerte y claro. Hablemos con nosotros. Comprometan sus palabras de la ciudadanía. Que sepan y que sepan bien que vamos a convertirnos en la voz de todos y cada aquellos familias que por diferentes circunstancias no han tenido quien levante la voz por ellos. Madres de familia, jóvenes, empresarios que no han tenido al día de hoy quien hable por ellos. Queremos ser y que nos permitan ser esa voz desde el Senado y desde la Cámara de Diputados que vean por las familias tan pequeñas y las familias tamolipecas. Empeñen a nombre nuestro su palabra. Que sepan que no les vamos a fallar. Vamos a ganar la presidencia de la República. Y vamos con la deputación y el Senado por la maestra. Muchas gracias. Nuestra opinión, un hombre con decisión, firmeza y sentido social. Un amigo de la ciudadanía. Vamos juntos este primero de julio por un México diferente. Por un México que sí es posible. Vamos juntos.